¿Qué tal alumnos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy el profesor Omar Cruz Litano y conmigo van a llevar el curso de religión. Bien, te voy a dar en este video algunas indicaciones del curso. Te va a llegar una ficha por WhatsApp, una ficha técnica y hay una ficha práctica que tú la vas a ir resolviendo observando las misas vía Facebook. Te estoy dando una programación de algunas parroquias, los Facebook de algunas parroquias donde se van a transmitir las misas de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, donde tú puedes escuchar la misa con tu familia e ir desarrollando esta ficha práctica. Entonces, ahí van a leer muy bien, pero te doy este video para darte unos alcances que te pueden servir muchísimo en la ficha que vas a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, porque el día de mañana ya celebramos Domingo de Ramos. Ya empezamos Semana Santa, ya empezamos Domingo de Ramos. Lamentablemente hemos pasado una cuaresma, estamos viviendo una cuaresma como debería ser, ¿no? Pero, bueno, vamos a celebrar Semana Santa y esto no va a ser impedimento para poder seguir a Cristo en toda su pasión, en su muerte y hasta su resurrección. Muy bien, para empezar, el día de mañana, Domingo de Ramos, quiero que consigas una ramita de color verde, cualquier ramita, sea grande, sea pequeña, pero de color verde y la vas a poner en tu puerta de tu casa, en la puerta o en la ventana de tu casa, ¿de acuerdo? Yo ya tengo por aquí mi ramita, ya, esta es una ramita, muy bien, que la voy a poner yo en la puerta de mi casa el día de mañana, muy temprano, o de repente, desde hoy, sábado, por la noche, ya lo puedes poner, el día de mañana ya tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque eso significa que tú vas a permitir que Jesús ingrese, que vas a vivir esa Semana Santa, así como Jesús ingresó a su pueblo de Jerusalén. Muy bien, Domingo de Ramos, Domingo de Ramos, nosotros escuchamos Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús regresa a su pueblo. Jesús estaba haciendo milagros en otros lugares, curaciones, y regresa a su pueblo, regresa a su pueblo de Jerusalén. Jesús llega al pueblo de Jerusalén, un poco de gente lo recibe, ingresa en un burrito, lo recibe con ramos, lo recibe con sus túnicas, las pone ahí como alfombra, y va pasando, acompañado de sus discípulos, acompañado de niños, acompañado de mujeres. Entonces Jesús ingresa triunfalmente a Jerusalén. Ustedes saben lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? En Jerusalén se iba a desarrollar todo el triduo pascual. Ahí iba a morir Jesús, ahí iba a resucitar Jesús. Entonces, Jesús llega al pueblo de Jerusalén, Jesús llega al pueblo de Jerusalén, la gente lo recibe, y Jesús, muchos dicen, escuchamos este término, a Jesús lo mataron. Jesús llegó al pueblo de Jerusalén y lo mataron. No, a Jesús no lo mataron. Jesús se entrega a la muerte. Jesús se entrega a la muerte sabiendo que iba a morir por nuestros pecados. Jesús se entrega a esta muerte, la enfrenta a la muerte, con miedos, con todo, enfrenta a la muerte por tres motivos, por tres aspectos. El primero de ellos es por fidelidad a sí mismo. Por fidelidad a sí mismo. Jesús entra a la muerte por consecuente mismo de lo que él sabía, su intuición le daba de lo que iba a suceder. Jesús ingresa a la muerte. Número dos, Jesús lo hace por obediencia al Padre. Porque ahí se ve la plenitud del amor de Dios, porque Dios habita en Jesús, por obediencia al Padre. Entonces, número tres, Jesús lo hace por amor infinito, misericordioso a la humanidad. A ti y a mí lo hace por amor a la humanidad. Entonces, Jesús llega y la gente gritaba cuando entraba, gritaba, ¡Osana, Osana, Osana! Claro, este grito se va a escuchar, esta alabanza se va a escuchar en la misa. ¿Por qué? Porque Osana es un término, antiguamente era un término de guerra, que pedía tú nos salvarás, tú nos vas a libertar, queremos ser salvados, bajo la opresión que vivían del emperador. Jesús cambia este grito de Osana por este grito de salvación, porque era el único que podía salvar a todo el mundo de los pecados. Los pecados tuyos, míos y del mundo entero. Entonces, celebremos juntos este Domingo de Ramos, permitiendo que Jesús ingrese en nuestro hogar, abriendo nuestras puertas de nuestro corazón y pidiéndole por esta situación que estamos pasando, por esta pandemia que se está realizando. Muy bien, Domingo de Ramos, el día de mañana, siéntate con tu familia, compartan la misa en los horarios que te voy a presentar, por celular, por el acto, portable, como gustes, pero disfruta la misa. De principio a fin. Y no olvides tu ramita verde que la tienes que poner en la puerta de tu casa. Muy bien, luego pasa Domingo de Ramos y llegamos nosotros a celebrar Jueves Santo. En este Jueves Santo se van a dar una serie de acciones que la Iglesia va a conmemorar en esta celebración litúrgica que tú vas a ver también vía WhatsApp de la parroquia en la cual te estoy presentando. ¿Qué celebramos en Jueves Santo? ¿Qué celebramos en Jueves Santo? En Jueves Santo vamos a recordar, vamos a recordar dos sacramentos, vamos a recordar acciones humildes que Jesús realizaba y vamos a recordar también y pasar ahí nomás del Jueves Santo a una vigilia, a una adoración al Santísimo. Entonces, el Jueves Santo, ¿qué recordamos? Recordamos la última cena que pasa Jesús, que celebra Jesús con sus discípulos. Recordamos también en este Jueves Santo el lavado de pies que Jesús les realiza a sus discípulos como un acto de humildad, ¿no? Siendo el más grande, se humilla a ser el más pequeño y le lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, celebramos también la institución de dos sacramentos. Sí, dos sacramentos cuando celebra la última cena, Jesús está instituyendo el sacramento de la Eucaristía cuando está también celebrando la última cena, justamente cuando levanta el cáliz, da las gracias, lo ofrece a ellos y Él dice, hagan esto en conmemoración mía. O sea, que esta cena, este sacrificio, esta cena se repita. Por eso que tenemos las Eucaristías, las santas misas. Entonces, a ello está instituyendo el orden sacerdotal. El día jueves es un día muy especial para nuestros sacerdotes. Debemos darles un abrazo y un saludo y una palabra de ánimo de fortaleza porque ese día se instituye su sacramento, el orden sacerdotal. También celebran la misa crismal, preparan el santo crisma, el óleo, que sirve para los sacramentos de la unción de los enfermos, de la confirmación y del bautismo. Entonces, esta misa tiene mucho significado. Mucho significado porque esta misa va a darnos ese salto a poder acompañar a Jesús a través del Santísimo. A través del Santísimo acompañar a Jesús porque precisamente esa noche Jesús va a ser arrestado. Y Jesús pasa toda la noche prisionero. Por eso es que en las iglesias, en las parroquias suelen hacer la vigilia toda la noche. El Santísimo Sacramento se pone, se expone ante el pueblo y lo acompañamos con oraciones porque Jesús está siendo juzgado, está prisionero. Lo tienen toda la noche para el día viernes que amanece poder sentenciarlo. Entonces, ¿yo qué te invito a hacer ese día? Ahí te lo estoy poniendo en la ficha también, debajo de las preguntas. Puedes hacer tu altar, una mesita, el jueves santo, una mesita en una mesa. Puedes poner de repente un mantel, sea blanco de preferencia. Puedes poner alguna imagen de Jesús, algo así. Yo tengo por acá, por decir, esta imagen, yo tengo esta imagen de Cristo. Lo puedo poner ahí. Puedo poner, de repente, si tuvieras una velita, si tuvieras una vela, ¿no? La enciendes por la noche, sería necesario. Y podrías unirte con tu familia. Con tu familia te unes, todos los miembros de tu familia, y ofrece una oración. Ofrece una oración porque recuerda que Jesús en ese momento necesita de ti y de mí. Está solo. Ya los discípulos, cuando lo tomaron preso, fueron. Se fueron todos los discípulos. Uno de ellos lo traicionó, Judas el Iscariote. Pedro lo negó tres veces. Juan estuvo al cuidado de María. Y los demás discípulos se fueron. Entonces, Jesús está solo. Está siendo juzgado solo. Necesita de ti y de mí como, a través de la oración. O te digo, pones este altarcito e ingresas en un momento de oración con tu familia. Y en esa oración quiero que pongas todos tus pecados, que tú quieras pedirle a Jesús que te sane esos pecados. Que purifique esos pecados. Esos pecados que a veces no nos dejan tranquilos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas noches de vigilia, de jueves santo, suelen los sacerdotes poder confesar a los fieles. Pero como esta vez no vamos a tener a algún sacerdote cerca o no vamos a poder ir a una iglesia, aprovechen este momento de oración. Haces una oración, ofreces tres Ave María, un Padre Nuestro. Y luego se dan un abrazo de paz con los miembros de tu familia. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está prisionero. Necesita del aliento tuyo para poder soportar todos los pecados del mundo que están pasando. Mira la situación que estamos pasando del COVID-19. Necesitamos mucho, 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 mucho necesitamos de la oración. Eso es en lo que es jueves santo, ¿de acuerdo? Muy bien. Viernes santo. El día un poco más doloroso que se realiza o que vive la iglesia católica. Viernes santo. Entonces, viernes santo, celebramos no una misa. Le voy a dejar bien claro en eso. Porque vas a ver tú, el sacerdote, no celebra una misa. No, es una liturgia. La diferencia entre la misa, que hay consagración, hay todo un proceso litúrgico. Pero en la celebración de viernes santo, no es eucaristía, no es misa. Recordemos que Jesús muere ese día. Recordemos que Jesús muere ese día. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sacerdote? Vas a ver ciertas acciones que el sacerdote realiza en viernes santo. Recordamos, pues, que Jesús, al amanecer, es llevado, es presentado contra Herodes. Luego es presentado contra Pilato. Pilato se justifica lavándose las manos, entregando Jesús a los judíos para que puedan sentenciarlo. Te recuerdo que en ese día de viernes santo, el pueblo de Jerusalén celebraba la Pascua judía. Sí, era la Pascua judía. Era una Pascua muy diferente que ellos hacían. Es como tú celebras de repente Año Nuevo o Navidad, algo así. Año Nuevo, vamos a suponer, es el día más importante para ellos. Jesús transforma esta Pascua judía con su muerte. Con su muerte, Jesús transforma esta Pascua judía en Pascua de resurrección, que la vamos a celebrar después, el día domingo. Entonces, celebramos nosotros la muerte de Jesús. Jesús es condenado a muerte en cruz. Ojo, la cruz, antes de que Jesús ingrese a esa muerte de cruz, valga la redundancia, la cruz era maldita. Era una de las sentencias tan despiadadas y tan malditas que en ese pueblo había. Nadie quería morir en la cruz. Cualquier persona que era sentenciado decía muerte en cruz, era una de las muertes más crueles. Y por esa muerte pasó Jesucristo. Entonces, cuando Jesús ingresa en esa muerte de cruz, Jesús cambia, convierte. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Convierte esta cruz de ser maldita, esta cruz de ahora en adelante es una cruz bendita. ¿Por qué? Porque ahí se derramó la sangre del Salvador, la sangre del Hijo de Dios, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Entonces, Jesús carga una cruz e inicia todo un recorrido. Que no era un recorrido fácil. Entre ese recorrido lo golpeaban, se cayó tres veces, tuvo la cercanía con las mujeres del pueblo, tuvo la cercanía con su madre, María, imagínense María, llevaba una corona de espinas, antes de que cargue la cruz lo flagelaron, un cuerpo totalmente destrozado cargando una cruz, un señor de sirene, un sirineo, se apiada de ver a Jesús cargando la cruz, lo ayuda a llevar esta cruz pesada, llega al Golgota o Monte Calavera, o Monte Calvario, como le llaman, y Jesús es crucificado junto a dos malhechores. Uno de ellos, bueno, el otro de ellos, que bueno, había hecho sus cositas por ahí, y ambos acompañaron a Jesús en esta muerte. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz. Y aquí te voy a pedir algo muy importante. Jesús muere, según los escritos, según las investigaciones, a las tres de la tarde, le llamamos la hora de nona. Entonces, a las tres de la tarde, yo quiero que ese altar, que todavía no lo vayas a desarmar, ese altar que has hecho el día jueves, lo vas a mantener ahí, y en ese altar vas a hacer una oración junto con tu familia. La oración es espontánea. Lo que tú quieras pedir, lo que tú quieras ofrecer. Muchos ofrecemos nuestros pecados. Muchos ofrecemos nuestros pecados cuando hacemos la oración en Domingo de Ramos, en Jueves Santo, en Viernes Santo. ¿Por qué? Porque tú al ofrecer estos pecados, cuando Jesús muere, estás muriendo tus pecados, ¿no? Porque Jesús murió por todos los pecados del mundo entero. Estás dándole muerte a estos pecados. Estás dándole muerte a ese hombre viejo, a ese hombre que te ata a ti, a ese orgullo, a esa codicia, a esa envidia, a esa soberbia, a muchas cosas que a veces nosotros pecamos por fragilidad humana. Estamos dándole muerte ahí. Entonces, por eso, haces una oración con tu familia, se toman de las manos, ofrecen esta familia, y luego la finalizan dándose un abrazo fuerte. Y este abrazo puede ser un abrazo fúnebre. ¿Y cómo es un abrazo fúnebre? Un abrazo cuando muchos dicen, mi más sentido pésame. ¿Por qué? Porque estamos de luto, estamos de duelo. Jesús ha muerto. Las iglesias están cerradas. Los santos los cubren con un velo negro. ¿No? Jesús ha muerto. Entonces, esto es lo que significa Viernes Santo. Estamos pasando por una situación, por una pandemia, que está cobrando muchas vidas. Hay mucho sufrimiento de las personas. Nosotros nos sentimos con esa ansiedad de que ya no soportamos estar encerrados si queremos salir, pero no podemos, por disposiciones políticas. Pero, eso es lo que estamos viviendo. Creo que ese es el verdadero sentido de la Semana Santa. Dice un dicho, no hay resurrección sin haber pasado por Viernes Santo. No hay gloria sin haber pasado por la muerte. Entonces, eso es lo que nos recuerda el Viernes Santo. El Viernes Santo es el día en el cual tenemos que rejocicarnos, tenemos que perdonarnos entre nosotros. Perdonarnos. Jesús ya nos perdonó. Perdonarnos. Hacer sentir que esa muerte de Jesús significa también el triunfo de la vida sobre la muerte. Entonces, eso es lo que corresponde al día de Viernes Santo. No te olvides, todas las ideas que te voy dando también las vas a encontrar ahí en la ficha que te estoy mostrando. Muy bien, llegamos al Sábado Santo, Sábado de Gloria, que le llaman muchos, muchos lo conocemos como el Sábado de la Luz. El Sábado de la Luz. Donde se inicia como una Eucaristía, generalmente la celebran de noche. ¿Por qué? Porque apagan todas las luces, inicia la asamblea, la iglesia, la parroquia, totalmente a oscuras. Y va ingresando el sacerdote con un sirio, el sirio pascual, un sirio grande, por lo menos de un metro de altura, algo así. Y ingresa el sacerdote y es la única luz que alumbra a toda la asamblea. Esta vez el sacerdote lo va a hacer, quizás no va a haber presencia de fieles, pero lo va a hacer porque es necesario. Y esa luz representa que ya empieza a brillar la luz de la resurrección de Jesucristo. Entonces el Sábado de Gloria nos recuerda a que estamos a la espera. Estamos a la espera de que Cristo va a resucitar. Estamos a la espera de que Cristo nos dijo, yo voy a morir, voy a ser entregado, me van a jugar, me van a crucificar, me van a dar muerte, pero al tercer día voy a resucitar. En Jerusalén le llaman al Sábado, Sábado de Reposo, Día de Gloria, Día de Santidad, Sábado de Reposo. Entonces se mantenían unidos los discípulos, unidos. Ellos, ¿por qué? Porque permanecían unidos, porque los veían y los querían matar. Pero ellos permanecieron unidos bajo la protección de María, bajo la protección del Espíritu Santo, las mujeres que estaban ahí. Entonces, Sábado de Gloria. Generalmente en las iglesias Sábado de Gloria se suele bautizar, hacer la expersión del agua, bendecir el agua bendita. Y se celebra una liturgia donde se canta en el pregón pascual. Hay ciertas acciones y ciertas actividades que ya lo vas a experimentar y lo vas a vivir desde la comodidad de tu casa, vía Facebook, vía transmisión en vivo, en las liturgias y las celebraciones eucarísticas que van a celebrar nuestros sacerdotes desde las iglesias. Es algo muy bonito. Lo dejo para que tú lo puedas ver. Y luego del Sábado de Gloria, ¿finalizamos con qué? Domingo, ojo, no se llama Domingo de Resurrección. Muchas veces lo estamos llamando así, bueno, tal vez es la emoción de que resucitó Jesucristo. Bien, es Domingo de Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección. ¿Recuerdas que en el día viernes te dije que ellos celebraban la Pascua Judía, no? La Pascua Judía, no una Pascua totalmente muy liberal, no propiamente de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús cambia esta Pascua Judía en Pascua de Resurrección. En Pascua de Resurrección porque resucita a Él. Porque el único sacrificio humano que tenía que haber en el mundo entero era Él. Era Él. Debió derramar su sangre, morir, una muerte en cruz por nuestros pecados. A la mañana, ¿no? Van a verlo al sepulcro, van a verlo al sepulcro, ven que la piedra se ha movido, no está. Aparecen unos ángeles y le dicen a las mujeres que fueron a verlo muy temprano, a las mujeres que Él no está, Él vive, Él ha resucitado. Y aquellas mujeres, que también lo vas a investigar, fueron y le dijeron a los discípulos. Entre todos los discípulos, el que más sobresalía y más respeto le tenían era Pedro, ¿verdad? Pedro. Porque recuerda que Jesús confió en Pedro, su santa iglesia, confió en Pedro, nuestra iglesia católica, ¿no? Entonces, se lo dice y Pedro acude al sepulcro junto con Juan. La diferencia de edades era notoria. Pedro tenía una edad un poco más avanzada y Juan era el más joven de todos los discípulos. Obviamente que cuando fueron corriendo, Juan llegó primero al sepulcro, pero Juan no ingresa al sepulcro. Mira, mire este detalle. Juan no ingresa al sepulcro. Juan se queda afuera, viendo la piedra que ha sido removida, pero no ingresa. Por respeto, permite que Pedro llegue y Pedro sea el que ingrese y certifique de que realmente el cuerpo no está. Y pensando ellos, obviamente, el Señor ha resucitado. Entonces, domingo de resurrección es el domingo más alegre de todo el mundo entero. Es el domingo más lindo que puede haber. Debería celebrarse como Navidad. Debería celebrarse como Año Nuevo. Celebrarlo, bailar, jubileo. ¿Por qué? Porque ha resucitado Jesús. Entonces, ¿qué nos trae la resurrección a nosotros? Nos trae que en un Viernes Santo debemos de morir a ese orgullo, a esa vanidad, a esa soberbia, ¿no? A ese pecado para el día domingo resucitar a un hombre nuevo, resucitar a una Pascua, resucitar totalmente limpios. Ojo, que esa misa, el Papa, en la celebración ofrece una indulgencia plenaria. Que la indulgencia plenaria, pues, obviamente, te borra tus pecados cometidos, ¿no? Te limpia, te borra de todo pecado, ¿no? Te renueva. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en la Pascua de Resurrección. Domingo de Resurrección. El Señor vive, Él vive, venció a la muerte, victorioso, salió del sepulcro y vive para siempre. Que pases una hermosa y feliz Semana Santa. Ese día, bueno, tu altarcito, lo bajas tu altarcito, acomodas tus mesitas en su lugar donde estabas, ¿no? Y, bueno, es momento para celebrar. Muchos de las comunidades celebran con una buena cena, un buen desayuno, alegría, ¿no? Porque Jesús ha resucitado. Entonces, que Dios te bendiga en esta Semana Santa. Pásala muy bonito con tu familia, con todos ellos, en unión familiar. Vive estas misas. Pídele al Señor por esta situación que estamos pasando, que es muy lamentable, para que resucite a este tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo el que nos está preparando Jesús. Lo decía en alguna cita. Es la cuaresma más dura que vamos a pasar. Pero vamos a recibir una Pascua gloriosa. Una Resurrección gloriosa. Muy bien. Entonces, este video te puede servir mucho. No te olvides la ficha práctica que te estoy dando. Te voy a anexar también ahí una ficha técnica para que puedas tener también algunos alcances. Las misas. No te olvides de poder verlas. Y debajo de la ficha práctica está la fecha donde tú me tienes que retornar las preguntas ya resueltas. Las puedes hacer dentro ahí mismo en Word. O las puedes hacer en una hoja aparte. Le tomas una foto. Me las envías vía Facebook o por mi correo. Y el video va a estar colgado ahí para que tú lo puedas recordar. Esos datos que te estoy dando para que te pueden servir en tu desarrollo. Muy bien. Un saludo a todos. Feliz Semana Santa. No te olvides. Empezamos mañana, domingo de Ramos. Y finalizamos con la alegría de la Resurrección de Cristo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. No dejes de rezar. No dejes de orar por todas las personas del mundo entero. Dios te bendiga y un abrazo de Pascua. Dios te bendiga y un abrazo de Pascua.